en el tema de los bloqueos y manifestaciones que ante la pandemia, pues estos no han cesado. Respecto a esto, ya ciudadanos y ciudadanas de la ciudad capital han manifestado su descontento y también el llamado de atención al gobernador Alejandro Muradino Josa. Y es que luego desde que muy temprana hora se instalaran los trabajadores del volante agremiados a la CTM en camino nacional y en diferentes puntos de Santa Lucía del Camino en respaldo a sus compañeros materialistas que bloquean los tramos de Mitla y la costa en demanda de participación en los trabajos de construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla y Mitla Tehuantepec las reacciones de los afectados por estos bloqueos pues no se hicieron esperar y es que los oaxaqueños están hartos de manifestaciones pero sobre todo de bloqueos que afectan a terceros. Por esta razón exigieron al gobierno que encabeza Alejandro Muradino Josa se aplique la ley de una vez por todas o se legisle para promover una ley antibloqueos que garantice los derechos al libre tránsito pues las personas que se ven afectadas por esos bloqueos pierden tiempo en sus traslados y dinero para poder desplazarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!